¡Qué malo, tío! ¡Ah, no pasa nada, papá! Aquí uno. ¿Me curo? Aquí. Un guardión, un guardión, un guardión. Aquí uno. Aquí otro. Ahí dentro, ¿no? Aquí. ¿Pero hay un contrato? No, es que no me salen los otros. Vamos a ese, vamos a ese, va. Ese, ese, ese. Tienes mucha peña, eh. Ojo. Mejor, más que matar, va. Vamos un poquito y ya está. Eh, se tira uno para el resto, eh. Aquí, aquí al lado. Buenísima. ¡Dos! ¡Dos! Toma. Aquí, aquí. Cuidado. Voy por izquierda, estoy contigo, Rosalía. Cuidado que... Vale, Ani. Voy a hacer el contrato de este mierda. Lo que no se entrarán abajo del todo. Sí, abajo del todo. Aquí. Joder. Aquí, aquí, aquí pasa nada. Los matáis, los matáis. Estos son bots, ¿no? No veo nada. Tío, pero tiene mucha vida este zombie, tío. Vámonos, vámonos, tío. Me estoy poniendo nervioso con tanta mierda. No veo nada. Tío, joder. Mata al puto zombie, tío. Sí. Si no tenía balas, joder. Voy contigo, Edo. Tira agua, eh. No son nadie, tío. Sí, bro. Aquí marca gente. Eh, voy a pillar el vehículo. Dale, ok. No está bajo nada, Ani. No, ni caso. Lo pillamos después de ahí. No pasa nada. Qué pena, tío. No pasa nada. Vale, llevo un... Un trophy. Tengo uno, eh. Tengo un trophy con un coche. Vale, están más ahí, eh. En la frente. Bien, jugadores. Bien, está bien, eh. La lobby de momento. Tienen caja ya, eh. Sí, la tienen ahí arriba. Sí, la veo. Te están dando con otro equipo. Estoy llegando, Jumse. Estoy llegando, Jumse. Eh... Estoy un poco lejos. Dale, ok. Edu, Edu, conmigo. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Qué mal, tío. Estoy jugando para abajo. No pasa nada. No pasa nada. Aquí, uno. Ahí, tío. Está muerido, un muerido, un muerido. Aquí, el tío, tío. Está campeando. Se está borraseando, Edu. Le he dado. Le di. Yo también. What? No mueres? Eh, son tres aquí. Son tres aquí, bro. Ah, suda. Espera, voy a hacer una cosa, tío. ¿Tienes flacas? Eh, sí, tengo cinco. ¿Necesitas? Dos. Tengo cero, eh. Pero, ¿por qué todo el mundo tiene auto revir en esta verga? Eh, no. Adiós. La vida de los enemigos aquí. Tu puedes darme a raise, porja. Voy. No hay nada. Sí, sí. Sí. Creo que hay un team con fantasma. Voy izquierda, muy izquierda. Creo que hay un team con fantasma. O se tiró o lo mataron, eh. O se tiró o lo mataron. O se salió, que también puede ser. Tengo caja de balas aquí. No, creo que lo mataron. Creo que lo mataron. Vale, vale. Suda. ¿Se ha robado? Creo que lo mataron de aquí Esos de ahí suenan a chetos, eh Los de Lely O sea, si vas para ahí, ten cuidado Ok Aquí a racha Aquí a uno No, a un tiro, mira Al frente mío, justo al frente mío Tiene fantasma El partido no se tuvo No sé cómo lo he rematado No sé cómo lo he hecho Tienes kilo, ahí Buen tiro Tienes lodas, bro Pero creo que todavía queda gente en parque Sí, pero no sé dónde estarán los tíos, eh Creo que todavía hay gente en parque Porque se estaba agachado El que más te estaba agachado viendo ese parque Sí, pero he quedado minutos Otro abatido Vale, veo uno Abatido Eliminado Hay más, ¿oíste? al frente Tengo que pedir la caja Tengo que abrirse, tengo que abrirse Se metió otro Se metió otro por la Por la otra escalera, eh ¿Tú contigo, Kun? Están ahí al frente, ten cuidado Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, por favor Matió uno Matió otro Matió otro Muerto otro, me culo Qué bien Muerto Tu caja de placas Vale, por la otra escalera hay uno Vale, bro Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Marta Qué buena No estoy mirando ya, eh Está solo él Eh, creo que saltó uno, Mark Ok, bro Fíjate, fíjate por ahí Por ahí, creo No me hagas mucho caso, eh Sí, sí, sí Tengo que escuchar los vasos No escucho nada No tenemos dinero, tío Fuck Este tenía armas, tío Vale, veo gente Ahí hay gente, eh ¿Tenís dinero eso o lo digo? Ahora Eh, que Wolf no lo tira ahora cuando puedas Buena Wolf Nos da mucho dinero, Wolf Nos da mucho dinero Tío, 1 Qué buena Hay otro, hay otro, hay otro Pushea, 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 pushea Tiene que estar por el teléfono Este Pushea, 1 Pushea, 1 Pushea, 1 Pushea, 1 Ahí, marcao el tío Está marcao Es un equipo Te ha reseado, te ha reseado yo Tranqui, tranqui Thank you Thank you Tengo que cerrar a estos que están en gasolinera Le doy el call Están en gasolinera ¿Puedes espiarme un loadout? Bueno, da igual, da igual Suena, suena, suena No, yo creo que cerrar, cabrón, tío No, yo creo que cerrar, cabrón, tío ¿Puedo? ¿Cual está? Buenísima Me reseo Voy con, Marcos Sí, bajame Nice, nice Buena, buena, buena Es otro El bonte es otro Voy a... Voy a... Fuego contigo Tranqui, 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 va con mierda esta Trackeado, trackeado Buenísima, chavales, bien, bien, bien ¿Se ha tirado uno? ¿Ha batido uno? Vale, aguantamos Ahí viene uno por espalda Ayudale, ayudale a Wolf Te viene a Wolf Uno al menos ¿Está por donde la corona? Por la... por ahí Vale, ahí dentro, ¿no? ¿Aquí? Qué bonita, Wolf Nice, bro ¿Tres equipos? Ya, ya estamos arriba, eh Buenísima Dentro del camión Tranqui, tranqui, no se falta arriesgar No, Kunze ¿What? Está dentro, Kunze, está dentro Está dentro, está dentro del camión Mira la zona, mira la zona Arriba tenéis gente Estaba dentro del camión, ¿eh? Vale Vale, me tiro a mortal, voy contigo Último equipo, último equipo Son cuatro Tengo que tener una zona ahora Tienen que saltar Sí Ha batido uno, ya se ha batido uno Ahí va Aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí Aguanta ahí Raqueado uno Ah, son vuestros Exacto Raqueado uno Raqueado otro Por favor Como pasa Está dentro No, 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 nada Que para rigtig No, no, nada Vete con Edu Wolf estaba más atrasado porque ahora tiene que tirar por otro lado Pero está bien, está bien, eh, chavales Vamos a intentar ganar Putas finales ¡Suscríbete al canal!